Música ¡Hueles! 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 Yo soy Mario Barrio pertenezco a la gran nación del Coyasuyu nací en una comunidad llamada Yavi que queda en la provincia de Cucuy y después empecé a estudiar me trasladé a la localidad de Cucuy, a la capital mejor dicho en la parte que se llama Palpalá Actualmente los pueblos indígenas existen 24 cuatro naciones indígenas con todo su conocimiento su cultura su idioma su medicina lo seguimos manteniendo inclusive hay pueblos que están recuperando están apareciendo más pueblos que generalmente que generalmente se van reconociendo por una cosa que el trabajo que estamos haciendo casi un trabajo sistemático con los hermanos acá en las distintas comunidades que vamos al Chaco, a Santiago del Estero, Cucuy, Salta hay muchos pueblos que empezaron a recuperar y a reconocerse como naciones por eso yo creo que es importante todo este trabajo que estamos haciendo ¡Hueles! vamos a hablar sobre nuestra espiritualidad generalmente la espiritualidad de los pueblos indígenas está relacionado como se llama se llama el cosmos, el universo ahí está todo lo que se llama el conocimiento de los pueblos indígenas está relacionado con el sol, la luna tenemos también el Tachumayu que es la Vía Láctea el gran río después tenemos lo que se llama la Chacana que en occidental se llama Cruz del Sur y después está esa es la parte cósmica pero acá en la tierra generalmente hablamos mucho lo que es la Pachamama nuestra madre tierra y también se habla de los de los Apu las energías de los cerros de las montañas esos son los Apu y después están la parte lo que se llama las Huacas las Huacas son lugares elevados de las montañas donde se hace todo lo que es la ceremonia de los pueblos indígenas por ejemplo generalmente hoy estamos un poco recuperando y haciendo porque generalmente en los 500 años la iglesia introdujo mucho en los cerebros de los pueblos indígenas y le metió lo que se llama el dios cristiano el dios occidental las vírgenes los santos y toda la simbología que trajo el colonizador por eso si vamos un poco recorriendo esta América vemos por ejemplo yo me creé en toda la parte de nuestra Huaca la Huaca sería la parte más elevada del cerro donde se hacían las ceremonias hoy vemos una cruz o sea por esa razón un poco en los tiempos de la colonización los hermanos indígenas como no podemos hacer nuestra ceremonia se incorporaban hacían lo que se llama el sincrestismo participaban en la iglesia la iglesia católica la misa los bautismos los casamientos pero llevaban también su parte su parte de su espiritualidad por ejemplo la danza la danza su música y hacían también generalmente ellos por ejemplo a la virgen le decían que era la tierra y al dios de ellos que trajo el colonizador le decían que era el padre sol de esa forma entreveraban como estado prohibido porque todo aquello que hacía lo que se llamaba la ceremonia de los pueblos indígenas era matado había muchas formas de un poco de castigar esa cojones generalmente a veces los quemaban directamente o lo mataban y hacían desaparecer una familia entonces por eso la razón los pueblos indígenas nos fuimos encerrando es el tipo de la pachamama la madre tierra es la conexión que nosotros encontramos la tierra con el hombre con la tierra que se hace la ceremonia en la pachamama todo el medio agosto entonces yo cuando iba a la escuela primaria en Jujuy son escuelas que el estado nacional lo dirigía iba y generalmente decían que los pueblos indígenas todas nuestras ceremonias estaban relacionadas con el diablo y cosas con los grupos entonces de esa forma por eso cuando era muy chico cuando mi padre me decía Mario tenemos que hacer la pachamama acercate preparate yo decía no puedo no puedo pensaba en mi no lo decía mi padre pero pensaba que esas cosas que hacíamos estaban relacionadas con el diablo por esa razón tenía un poco de temor participar en la ceremonia con mi viejo con mis padres pero eso después con el tiempo se fue se fue fui conociendo más leyendo juntándome con los hermanos indígenas a discutir que era nuestra espiritualidad y ahí empezamos a elaborar nosotros hablamos del padre sol nuestro tata nuestro padre el tata inti pero el padre sol es un hombre pero tiene que tener a la mujer para poder generar lo que se llama la vida entonces hablamos de lo que es la pachamama la pachamama es la mujer del sol son duales no son opuestos generalmente en el mundo occidental todo es opuesto es todo contrario o es un choque por ejemplo Dios y el diablo son dos personas que no se pueden no hay un diálogo en cambio el sol y la tierra no son complementos sin esos complementos no puede haber vida por esa razón nosotros hoy acá hicimos el otro bicentenario hicimos una ceremonia relacionada con lo que el círculo la vida un círculo donde participa toda la gente de una forma circular inclusive se maneja lo que se llaman los las energías de distintas del masculino y del femenino por ejemplo se intercala en una en un círculo se intercala una mujer y un hombre bueno es un poco de lo que es la parte espiritual pero después se puede es mucho más profundo porque eso no se puede explicar en un poco de tiempo porque hay que hablar de la huaca del tata inti la chacana como se desarrolló todo el conocimiento la chacana después están los lo que se llaman la 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 huaca después hay otra el cosquena por ejemplo el cosquena el cosquena después las apachitas hay un montón de símbolos dentro de nosotros que todavía lo estamos recuperando y se están haciendo eso está vivo en todas las comunidades andinas y se sigue manteniendo eso y eso es muy importante por eso huele generalmente la organización social está relacionada porque cuando hablamos nosotros de organizaciones sociales y eso se sacó lo que se llama la chacana sacaron del universo esa esa simbología y ahí analizaron nuestras amautas que la que la en occidente lo llaman para que sepan cuál es la cruz del sur en occidente lo llaman la cruz del sur la cruz del sur tiene cuatro estrellas o sea son una comunidad y entonces esa esa organización que está en el cosmo la trasladamos a las comunidades indígenas también tiene que ser horizontales por ejemplo una yo me crié en llave cuando nosotros se hacía un trabajo por el por el de agricultura de sembrar se llamaban se hacía lo que se llama la minca la minca se va a hablar en distintas comunidades para que hagamos un trabajo en común para juntarnos y o sea sembrar o preparar la tierra o inclusive cosechar entonces es un trabajo comunitario que nadie cobra por hacerlo entonces esa esa comunidad generalmente después se reparte lo que lo que se ha sembrado se reparte activamente dentro de la participación en la siembra por eso la comunidad no tiene nada que ver la organización social con el con la organización social occidental y cristiana porque occidente que no crean los esclavos trabajan por un sueldo en cambio los pueblos indígenas no trabajamos por un sueldo trabajamos para la comunidad para que esa comunidad se desarrolle se siembra papa o todas las cosas que se hacen comunitariamente inclusive en la comunidad hay jóvenes que se casan la misma comunidad se encarga de hacerle la casa de hacerle la casa y prepararle la tierra para que vaya a sembrar o a desarrollar la actividad que hace ese joven y a la mujer la misma comunidad le tiene que le daba distintos tipos de lana para que pueda aprender a tejer o desarrolle lo que se llama el tequila porque toda la ropa no sabíamos quien era nosotros propiamente nosotros por eso éramos una comunidad autónoma eso pasaba en llavi pero ahora en este siglo cuando ya pasaron como 50 años las comunidades desaparecieron porque por ejemplo en Cunjuy hay un ingenio del edema que es exclusivamente la explotación de la caña de azúcar entonces necesitaban mano de obra a donde iban iban a las comunidades le prometían hacían una promesa de darle casa educación una vivienda digna tenían participación en las ganancias estamos hablando de lo que hacía el ingeniero del edema son empresas en ese tiempo estaba Patrón Costa es un como un un terrateniente que era casi dueño de Cunjuy de Salta entonces él mandaban emisarios a las comunidades y en la comunidad le ofrecían casa viviendo escuelas le hacía un montón de promesas para mejorar su vida entonces cuando llegaban allá en llavi de llavi a la quiaca nos traían en camiones pero en la quiaca ya tenían un tren con sus vagones con vagones para viajar ese tiempo había entonces tenían se pegaban el ferrocarril entonces antes nos juntaban a todos los pollas en la estación de la quiaca de ahí nos metían pero antes huele es una cosa aberrante hay veces lo que hacía el estado nacional tenían unos aparatos para desinfectar o sea tenían yo me acuerdo que tenía un tanque abajo y una bomba acá un bombeo y después tenía una salida donde largaba no sé qué tipo de veneno no no me tiene yo era chiquito tendría 4 o 5 años entonces a los chicos y a la mujer a todos yo me acuerdo que mi padre como sería la 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 el no dejaba cuando se trasladaba ahí en ese en ese tren los vagones íbamos toda la familia inclusive llevaban llevamos semillas animales para adonde porque más o menos el viaje duraba todo un día doce horas más o menos de llegar a Ledesma pero cuando llegamos a Ledesma la la los que nos habían prometido no no existía nada de todas las promesas lo único que hacían nos daban un un terreno pelado sin nada después por ahí nos traían una chapa de de cartón de cartón y lo que hacía mi padre este juntar lo que se llama en la parte del río hay una un chullo que se llama la pichana con eso hacíamos los ranchos viste eso se da en unos ranchos después mi padre lo 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 revocaba con barro con tierra y agua se prepara se revoca y ya sabíamos vivir o sea de todas las promesas que hacían no recibieron nada de esa forma fueron demantelando a las comunidades eso pasó con la comunidad de Goya del norte pero después con los hermanos selvaticos los tobas los huichés la gente que vivía en el monte en la selva también iban y los sacaban y los llevaban al ingenio también hacían la misma y lo destruían de esa forma fueron destruyendo las comunidades por eso hoy seguimos nosotros un poco tomando ese conocimiento empezar a recuperar lo que llaman los territorios de los pueblos indígenas Hoy llegamos al bicentenario en el año 2010 los problemas de los pueblos indígenas se acentuó porque con la colonización los españoles generalmente no han sometido no hacían trabajar este todo era tuita no metían a la a la mina de 10 que entraban salían 2 entonces toda esa forma de explotación del español pero hay veces las comunidades no entraban y las comunidades se mantenían todavía intactos pero cuando viene el estado se crea el estado nacional en 1810 después fue la revolución de mayo conocida ahí empieza todo lo que se llama una la legalización del sometimiento y la legalización también de hacerse dueño de la tierra porque en 1813 sacan la nueva constitución del estado nacional donde dice que todo la tierra lo que se llama el estado nacional era dueño del estado nacional entonces como personas jurídicas no sabíamos existir por esa razón se hicieron dueños de todas las tierras que hoy que los pueblos indígenas perdimos las tierras por eso esta lucha es un poco empezar a recuperar los territorios la única forma hay que hacerlo orgánicamente por eso las organizaciones indígenas estamos trabajando en la organización un poco a nivel nacional para poder presionar el gobierno con los delitos de la tierra esa forma no va a llevar mucho tiempo pero lo tenemos que hacer ¿de qué manera? ¡Hueles! bueno el paso fundamental era empezar porque esto lo vamos discutiendo desde la década del 70 más o menos crear una organización indígena generalmente las organizaciones que se crearon acá en Buenos Aires por ejemplo la organización madre primera organización acá en Buenos Aires como que era una organización indígena generalmente los hermanos como no tenían claro lo que se llama la política indígena no tenían el concepto de toda la conmovisión indígena porque salimos de un estado que nos enseñó nos nos introdujo en nuestro cerebro el estado nacional lo que se llama la argentinidad nos crearon todo eso simple nos sometieron como nosotros recurrimos en la escuela del estado nacional nos hicieron un lavaje cerebro por eso nos pusimos a pensar en la década del 70 crear una organización indígena se creó lo que se llama el AIRA el AIRA desgraciadamente cuando se fundó los hermanos como no tenían muy claro qué es la política indígena qué es ser indígena entonces el AIRA cayó lo que se llama al partidismo se alió con el peronismo fue dependiente de lo que se llama la ideología del peronismo entonces los hermanos se acomodaron con el gobierno de turno como peronista entonces como organización indígena desaparecieron o sea siguen trabajando de indio pero dentro del estado nacional entonces los pueblos indígenas quedamos siempre rezagados y no tenemos una organización después se crea otra organización que era el Centro Coya y eso también son dependientes de lo que se llamaba el radicalismo entonces los hermanos que queríamos tener una política autónoma decidimos crear una organización una herramienta que nos sirva para que nosotros empecemos a a presionar al gobierno por nuestro derecho que es la tierra la educación pero la educación tendría que ser dirigida por los mismos pueblos indígenas no por el estado porque el estado si nos dirige ellos nos va a seguir metiendo lo que en 200 años de vida nos ha metido o sea no ha cambiado nada del colonialismo el estado republicano no ha cambiado nada quizás se asultó mucho más ahora porque el estado ahora tenemos que luchar las leyes que crea el estado nacional que son absurdas crean leyes pero no las cumplen entonces también hay leyes internacionales convenio 168 de la oit tampoco no no está este no está el estado nacional no cumple nada de esas leyes creadas por ellos mismos por esa razón nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo de concientización a lo largo y a los anchos de acá de lo que se llama argentina la única forma va a ser eso para empezar a recuperar los territorios por eso pedimos nosotros una educación autónoma dirigida por los pueblos indígenas los territorios la recuperación de los territorios también esos territorios tienen que ser manejados por los pueblos indígenas y tener una autonomía con el estado nacional esa es la única forma que podemos seguir desarrollando nosotros como pueblos indígenas si no vamos a desaparecer generalmente porque todavía en cada provincia por ejemplo te doy un ejemplo en Cujuy hay por lo menos estamos los Coyas la nación Coyas la nación Aymara después están la nación que se llama la Abaguarani también en la parte selvática de Cujuy viven los Abaguarani los Huichis los Pilagá hay muchos pueblos indígenas que están viviendo y en Salta en cada provincia hay dos tres cuatro pueblos indígenas entonces cada en cada provincia podemos generar también un espacio territorial donde estén manejados por los pueblos indígenas y su educación también y la parte espiritual también que no porque hoy hoy por ejemplo hay muchos la iglesia católica sigue trabajando con los pueblos indígenas o sea ellos por ejemplo dicen la pastoral aborigen que es una herramienta política de la iglesia para meterse en las comunidades y seguir evangelizando después están todas las iglesias que se llaman las iglesias electrónicas que por ejemplo los testigos que va los mormones los evangélicos distintas ramas van a las comunidades y le hacen un lavado de cerebro y siguen lo siguen sometiendo no han cambiado nada por eso también tenemos por eso hablamos nosotros de autonomía de territorio autónomo dirigido por los propios indígenas la educación también porque si si no son desarrollados por los pueblos indígenas van a seguir desapareciendo no van a seguir contando la otra historia y no la historia de los pueblos indígenas no hablo mi lengua porque yo me acuerdo mi padre me contaba la inquisición era muy fuerte entonces aquel que hablaba la lengua lo mataba no lo guardaba la lengua y de esa forma mi padre como sabía hablar su idioma no me quiso enseñar por esa misma razón por el temor y el miedo que el estado iba contra los pueblos indígenas hay una diferencia tremenda lo que es la democracia del estado nacional con el sentido democrático que tienen los pueblos indígenas hay una diferencia abismal porque la democracia esta solamente está dirigida por los poderes por ejemplo los curas la parte económica los tipos que manejan la economía la estructura cultural que llaman lo que se llama la educación la educación la parte espiritual la parte económica lo siguen manejando unas pocas unas pocas personas y eso bajan a los pueblos indígenas en cambio lo que nosotros como hablando de democracia las comunidades son sociedades horizontales donde todo tiene participación te voy a dar un ejemplo por ejemplo el Inca era un gobernante que era el organizador de las comunidades indígenas era nuestro padre era el hijo del sol pero no es porque el sol lo ha parido al Inca sino porque se tiene que hacer las cosas como hace el sol el sol nos alumbra todo y nos da todos los días esa energía y no nos maltrata entonces por eso el Inca tendría que gobernar como hace el sol por eso era un Inca y si ese Inca no era no hacía lo que hacía el sol las mismas comunidades las desplazaban por eso era una 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 sociedad horizontal donde todos tenían la participación por ejemplo por ejemplo el curaca en una comunidad el curaca es una lo que se llama cacique cacique es una palabra inglesa que los antropólogos ingleses empezaron a hacer pero nosotros lo que se llamaba un curaca era como ser el el que manejaba la comunidad pero él tenía que hacer las decisiones de la comunidad no las decisiones de él en cambio en esta democracia occidental y cristiana que hace no hacen votar y elegir un presidente o un senador un diputado pero el senador no va a hacer lo que nosotros queremos que haga primero en las elecciones por ahí te promete un montón de cosas pero cuando llega el poder no hace nada de lo que al contrario hace todo lo contrario nos siguen sometiendo nos siguen sacando las tierras por esa razón la democracia occidental y cristiana no nos sirve el pueblo indígena la democracia a nosotros no nos sirve la organización comunitaria de los pueblos indígenas la única forma de de organización que nos nos puede empezar a generar un nuevo una nueva sociedad con esos pensamientos Bueno nosotros los pueblos indígenas eh queremos tener recuperar recuperar territorio recuperar nuestra espiritualidad dirigida a todo todo lo que los pueblos tenemos desarrollarlo por los mismos pueblos y esa es la única forma todos los pueblos indígenas que estamos dentro del estado nacional tenemos su propia organización pero generalmente por ahí el cambio se es diferente la diferencia por ahí que existe entre distintos pueblos indígenas es por la por el hábitat donde se ha desarrollado esa comunidad por ejemplo nosotros los andinos hemos desarrollado lo que se llama el conocimiento de la agricultura hemos desarrollado lo que se llama el arte ya sea todo lo que sería la escultura serían los tejidos sería la pintura se ha desarrollado pero los selváticos no desarrollaron esa ¿por qué? por una cuestión muy lógica un toba un huichí tiene todo el supermercado a su disposición la selva los ríos las montañas tienen mucha abundancia tienen o sea la señora por ahí dice de un huichí o de un toba dice yo quiero comer hoy pescado lo único que tiene que hacer el hermano indígena va al río pesca y le trae pescado pero el otro día la mujer dice no, mirá quiero comer frutas ¿qué hace el huichí? y va junta recolecta los frutos que hay en esa parte en su hábitat ahora si quiere comer carne ¿qué hace? se va a cazar un animal por esa razón los hermanos nunca tienen el sentido de trabajar para otra persona si no trabaja ese trabajo que hacen para la comunidad o sea un trabajo propio para desarrollar o alimentarse uno mismo en cambio las comunidades andinas donde me crié hemos desarrollado lo que se llama el conocimiento de la siembra la agricultura eso estaba regido por la mamáquilla la mamáquilla nos dice tenés que mirar la luna me acuerdo que mi padre decía inocencia ya la luna va a cruzar tenemos que sembrar la papa el maíz o la cebada porque antes que cruce la luna si no tenés que esperar otro ciclo de luna para poder sembrar por eso ellos muchos empleaban lo que se llama los ciclos del cosmos para poder sembrar una vez hace 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 qué será dos o tres años generalmente acá en Buenos Aires hay organizaciones indígenas y hay gente que quiere conocer la comunidad entonces se hizo un viaje al Chaco con hermanos que no son indígenas generalmente los decimos los porteños acá de Gran Buenos Aires gente blanca entonces se van a las comunidades y van a y le hacen ver los ranchos cómo viven todo eso pero caminan el monte y esa vez un grupo de porteños tenía hambre la gente blanca tenía hambre ni tenía necesidad de comer entonces el hermano Huichir dice bueno vamos allá tenemos una higuera y vamos a comer bueno hicieron llegaron ahí al lugar a donde estaba la higuera un árbol grande donde tenían todos los higuos maduro una cantidad tremenda pero el bosque en la selva se desarrolla muy natural todo eso entonces comieron satisfacieron su alimento llegamos al aro y comimos nos llenamos porque se sube al aro y empiezan a recoger el higo maduro para comer pero la hermana que no era indígena dice pero mañana porque no recogemos más porque así recogemos para mañana o para la semana entera podemos recoger una cantidad de higos para llevar para mañana para 3 o 4 días y la hermana Huichir le dice pero cómo cómo va a hacer eso no hermana esa está muy equivocada acá ese árbol solamente para que cuando el que pasa saca el fruto y coma cuando satisfació su necesidad de alimentarse se van no puede llevar más cosas y ahí por eso cuando ahí tenemos que comprender lo que es el pensamiento indígena y el pensamiento occidental el pensamiento occidental es el sentido de acumular riqueza acumular tierra acumular departamento acumular muchas tierras muchos alimentos pero sin satisfacer su necesidad en cambio los pueblos indígenas no todo lo que hay se comparte por esa razón es un concepto muy es un ejemplo para que empiecen a a comprender cómo somos los indígenas cómo son los 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 los